No, no, aquí encerrado todavía, sin hacer nada. Todo comenzó bien. Sentía que eran vacaciones. A mí me encanta estar sola aquí en mi depa. Me encanta cocinar, me encanta consentirme. Entonces todo era muy disfrutable. Entramos al encierro y no quería, soy honesta. Pero me adapté. Cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar aquí encerrados, les voy a confesar algo. A mí la neta, a mí la neta sí me gustó la idea de quedarme aquí. No sé, pues, ¿qué? Pues echar la hueva, ver Netflix, comer, estar todo el día acostado en la cama. No sé, pues, definitivamente hoy tengo más tiempo para mí. Es como extraño, ¿no? Porque aquí tienes mucho tiempo para hacer cosas padres, pero... Como que también peleas con tus monstruos internos. ¿Te pasa? No sé, es extraño. Puede ser hasta depresivo. Ah, sí, 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 sí. Quédate en casa. No salgas. Estamos en el pico más alto. Ay, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Usted no está cansado de escuchar todo esto. Sí, 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 yo también. Amén. Conocí mi casa. Una sábila estaba plantada en el jardín desde hace años y no puedo creer que apenas me apliqué sus beneficios. Las mascarillas de su gel son extremadamente beneficiosas. Así fue como volví a cuidar de mí. ¿Qué se extraña el contacto humano? Bueno, yo creo que sí. O por lo menos eso que creí al principio. Ahorita ya no estoy tan segura. Deambulaba por mi casa ausentemente y no era justo para mi familia. Me quité los audífonos, puse pausa a la película e inicié una charla con mi mamá. Dios, puedo pasar mi vida hablando con ella y nunca estaré mejor que en este lugar. Sí, ve que me pasa la receta de la mascarilla, amiga. Chivo para usarla yo también porque me salieron algunos grados acá. Chivo para usarla yo también porque me salieron los audífonos. Chivo para usarla yo también porque me salieron los audífonos. Chivo para usarla yo también porque me salieron los audífonos. Gracias.